Buenas tardes, mi nombre es Diego Gessia. Estamos en la zona rural de Carnarillo, entre Carnarillo y Olaeta. Usamos VitaGrow, 150 centímetros cúbicos por hectárea, porque teníamos una fita, bueno, que no la podíamos sacar. Llamé a mi ingeniero y nos recomendó usar el producto. Dejamos un testigo en esas 150 hectáreas y bueno, el cambio fue espectacular. Este año es el primer año que lo utilizo, dado que nunca había tenido este problema por las pocas precipitaciones y bueno, nos sorprendimos con el resultado. La soja cambió 100%, el afito se fue y bueno, el color, la pigmentación, la hoja, fue una cosa de loco. Lo comparamos con el testigo y bueno, vimos que el testigo no soltó el afito, dado que bueno, yo vio 400 milímetros un año en una zona de 800, yo lo recomendaría muchísimo porque realmente me solucionó el problema. Estaba muy preocupado y bueno, vimos un cambio espectacular.